Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado Con toda la información que sucedió esta semana en la Cámara Alta del Congreso Hoy les contaremos sobre las iniciativas que han radicado los senadores Pero antes de iniciar con todos los hechos que fueron noticia, damos gracias a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segundo Vicepresidente Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco Y la Directora Administrativa Mastrid Salaman Carragín Hoy les hablaremos sobre Fortalecimiento institucional del Congreso Hoja de ruta de la gestión del Presidente del Senado Ernesto Macías Fuero de cónyuges para parejas desempleadas Como medida para proteger a los menores de edad Iniciativa de la Senadora Ana María Castañeda Gómez La bancada santandereana radicó cuatro proyectos de ley para impulsar a Barranca Bermeja Como distrito especial, portuario, diverso, industrial y turístico Un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo Buscan los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco Buscan eliminar beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan delitos sexuales Asimismo, optimizar el sistema de responsabilidad para adolescentes El trabajo de las bancadas y partidos políticos durante el receso Dio fruto con la presentación de varios proyectos de ley En beneficio de los colombianos Hoy en Perfiles conoceremos sobre la vida de la única mujer Que integra la bancada liberal en el Senado Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Esta semana el entrante presidente del Senado Ernesto Macías Del partido Centro Democrático Definió la hoja de ruta de la corporación para el periodo 2018-2019 Esta se concentrará en el fortalecimiento institucional, comunicacional, transparencia, rendición de cuentas Y el diálogo con los ciudadanos Además, referenció a la Comisión de Ética el caso del senador Antanas Mocus Desde el mismo viernes le pedí al secretario general que oficiara a la Comisión de Ética para que se ocupe del asunto ¿Por qué? Porque ya los hechos ocurrieron después de que habíamos sido juramentados De tal manera que ya en su condición de senador ocurrieron esos hechos De manera que será la Comisión de Ética la que estudie, entre a estudiar el tema y se ocupe del tema Referente a la presentación del proyecto de reforma tributaria, el presidente Macías indicó La propuesta de reforma tributaria es del presidente electo Iván Duque Después del 7 de agosto, él radicará, no sé si esa, ha anunciado que nos va a radicar una reforma ya Esperamos que llegue ese paquete legislativo del nuevo gobierno para ocuparnos de él El presidente Macías también se refirió a la elección del Contralor General de la Nación Es un tema delicado que estamos en este momento analizando La mesa directiva anterior expidió una resolución señalando que es esa universidad la que debe adelantar el proceso Estamos mirando los documentos que en este momento yo no los he visto Me dicen que no los tienen aquí en la presidencia Le pedí a la directora administrativa que nos consiguiera la resolución Les cuento que en este momento salgo para el presidente procurador para solicitarle que nos haga un acompañamiento completo en este proceso Porque es un proceso delicado que tiene asuntos delicados, la misma ley tiene algunos asuntos que hay que revisar Aclaró el presidente Macías que el Senado está preparado para el análisis de las iniciativas que se presenten para su estudio Desde luego para eso está el Congreso, el presidente electo ha propuesto o ha anunciado mejor Un paquete legislativo amplio y entonces estamos a la expectativa Una vez se posesione nos dice que ese mismo día va a radicar varios proyectos Entre ellos una de las siete reformas que ha anunciado de manera que el Congreso está para la discusión Y obviamente lo vamos a hacer Como vemos, prevemos que hay una agenda legislativa amplia, gruesa Entonces yo he dicho que tenemos que convocar plenarias para martes, miércoles y jueves Con el fin de que el Congreso se dedique a trabajar, a legislar y sacar lo que tenga que sacar adelante Recalcó el presidente Macías que centrará su hoja de ruta en el fortalecimiento institucional Para empezar a cambiar la imagen que los colombianos tienen del Congreso Es un reto sin duda grande, la responsabilidad es muy grande La vamos a asumir con mucha seriedad Estoy empeñado en realizar acciones que mejoren la imagen del Congreso Ustedes lo saben, el Congreso tiene una imagen que no debe ser Y vamos a buscar por todos los medios, tanto en el comportamiento político del Congreso Como en la parte administrativa, que debemos mejorar la imagen del Congreso De manera que hay que hacerlo, hay que trabajar en eso y estoy dispuesto a hacerlo Voces del Senado La senadora Ana María Castañeda inicia con paso firme su gestión legislativa Radicando en compañía de varios congresistas de la bancada de Cambio Radical El proyecto de ley que establece el fuero del cónyuge Compañero o compañera permanente en condición de desempleado Al código sustantivo del trabajo en el artículo 293 Se le adicionará, entre otros, el siguiente apartado Abro comillas Notificar por escrito al empleador dentro de los ocho días siguientes A la terminación del contrato del cónyuge, compañero o compañera permanente Sobre la condición de desempleado del mismo Asuntando la prueba que así lo acredite Por su parte, la senadora Ana María Castañeda Explicó otros beneficios del proyecto Este proyecto va directamente ligado a proteger a nuestros menores de edad ¿En qué consiste? En no permitir que se despida sin justa causa Aquel trabajador o trabajadora que tenga a su compañero o compañera o cónyuge En condición de desempleo y tenga un menor de edad en su núcleo familiar Vamos con este proyecto a proteger a nuestros niños al núcleo familiar Y a trabajar por los derechos de ellos y de la familia Las cifras son gigantescas, pero buscamos que las empresas tengan corazón Y que prime el derecho de los niños Que nuestros niños sean tratados y cuidados como un tesoro Que puedan tener el mínimo vital, su alimentación, el amor del hogar Y con este proyecto buscamos que no queden padre y madre de familia desprotegidos Porque cómo hace para sostener su familia Bueno, y la reglamentación para que cuando se pueda dar el despido ¿En qué casos procede el despido cuando hay menores? ¿La ley lo prohíbe totalmente? ¿Hay alguna reglamentación? Sí, el inspector hace de juez y parte y se toman las decisiones Pero es un proyecto que va a la protección del núcleo familiar Del trabajador y la trabajadora Y que buscamos protegerlo por seis meses Esto basta seis meses, esta condición Para que puedan otra vez pues estar cumpliendo con todas Y tengan las garantías Para que este hogar pueda seguir funcionando Voces del Senado Por las dificultades que ha tenido el municipio de Barranca Bermeja Se impulsan diferentes iniciativas legislativas Para aumentar la competitividad Proteger a la familia y al medio ambiente Ampliación en el siguiente informe Debido a la crisis social y económica que ha tenido la región de Barranca Bermeja En los últimos meses Como el fracaso del proyecto de la navegabilidad del río Magdalena Y el derramamiento del crudo en la Lizama Que generó varios daños ecológicos Se presentaron diferentes proyectos Para decretar a Barranca Bermeja Como distrito portuario, biodiverso, industrial y turístico Y con esto poder contribuir en la búsqueda de recursos Así lo expresó el senador Richard Aguilar Presentamos junto con los representantes de Santander La creación del distrito portuario, biodiverso, turístico e industrial Para Barranca Bermeja Barranca Bermeja hoy en día es un epicentro industrial Hay proyectos que están en mora de realizarse Como la navegabilidad del río Magdalena La modernización de la refinería Que esperamos que el gobierno, el presidente Duque Nos ayude con esa modernización Y estamos en este momento terminando El puerto multimodal más importante del país Y el último proyecto es la compensación por daños ambientales Hay muchas minas huérfanas abandonadas En donde se está generando aún daño ambiental No hay un registro de esos pasivos ambientales Ni un sistema de información Y la idea es caracterizar Ubicarlos y saber cómo se debe hacer la indemnización Que el 80% de esa indemnización Vaya al Fondo Nacional de Ambiente Y que existan los responsables Esto lo presentamos por una experiencia atroz Que tuvimos en Barranca Bermeja Con la experiencia que tuvimos Con el derramamiento del crudo de la lisana Síganos en Facebook como Senado Colombia En Twitter e Instagram como ArrobaSenadoGovCo Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores de la labor Que cumplen los congresistas Los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco Radicaron un proyecto de ley Que busca modificar la ley de Avias Data Para darle una segunda oportunidad a todos los colombianos Y así mismo ellos puedan acceder a una vida crediticia Ya que hoy en día dicha norma regula los aportes En centrales de riesgo como Data Crédito Más detalles con Laura Munevar Así es, los congresistas Barguil y Velasco Insisten en darles a los colombianos más oportunidades Para que puedan acceder de nuevo a la vida crediticia Un borrón y cuenta nueva para aquellas personas Que cancelen sus deudas Dentro de los seis primeros meses de vigencia de ley También se acaba el reporte por pequeñas deudas El tiempo de reporte en las centrales de riesgo Corresponderá al mismo tiempo de la mora O máximo dos años No como ocurre hoy en día Que es el doble del tiempo de la mora Y máximo cuatro años Así lo explicó el senador David Barguil Bueno, a mí me alegra mucho estar hoy Con el senador Luis Fernando Velasco Con el apoyo de las bancadas Del Partido Conservador y del Partido Liberal Insistiendo en esta iniciativa Y nos hemos propuesto que en este periodo legislativo Se convierta en ley de la República Tres elementos fundamentales de este proyecto que presentamos hoy El primero Lo acaba de plantear el senador Borrón y cuenta nueva De los colombianos De todos los colombianos Que estén reportados en las centrales de riesgo Quienes luego de la aprobación de la ley En un término de seis meses Se pongan al día Salen de las centrales de riesgo Queda borrada ese reporte negativo Lo que le va a permitir que vuelvan a tener posibilidades De tener créditos De volver a tener oportunidades De que el sistema financiero les financie Que los establecimientos de comercio Les den créditos Para comprar electrodomésticos Para comprar viajes Para pagar la educación de los hijos Para hacer crédito hipotecario Primer gran elemento El borrón y cuenta nueva En esa amnistía En los próximos seis meses Luego de la aprobación de la ley Segundo No solo por una vez Sino de manera definitiva Las pequeñas deudas Esas que están por debajo Del 20% del salario mínimo Aproximadamente 140 mil pesos Hacia atrás Cuando usted la paga Sale inmediatamente del reporte Y no le afecta la calificación Es decir A usted no le va a disminuir su calificación Sino que inmediatamente Usted se pone al día Sale del reporte De esas pequeñas deudas Y el tercer elemento O eje de este proyecto de ley Que modificamos La estructura O el mecanismo Por medio del cual Se hacen los reportes Ya no podrá ser cuatro años Sino el tiempo de la mora Y máximo Dos años Eso es muy importante Y otro elemento Que nos han pedido Los usuarios Del sistema financiero En Colombia A la gente Bandidos y estafadores Lo suplantan Hoy ocurre Que si a usted Lo suplantan Usted tiene que esperar Que la fiscalía Termine el proceso judicial Para demostrar Que usted no fue El estafador Usted no fue El sujeto de ese crédito Es decir Que usted se puede tirar Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez años Y sigue reportado Acá con la sola denuncia Usted tiene que salir Del reporte Con una anotación De que es víctima De suplantación Y se le arregla Su situación Frente a las centrales De riesgo Asimismo También se pronunció El senador Luis Fernando Velasco Vamos a insistir Vamos a insistir Con la modernización Del proyecto De Avias Data De verdad que Hemos hecho El acuerdo De ponerle Todo el entusiasmo Porque entendemos Que es un proyecto Que le llega realmente Al ciudadano Hemos recibido El respaldo De toda la bancada De Senado Del Partido Liberal Y del Partido Conservador Cosa que nos entusiasma Mucho Firman La presentación Del proyecto Y en qué consiste El proyecto Voy a recordar rápidamente El Avias Data Es un derecho Que tenemos los ciudadanos Un derecho fundamental A conocer Actualizar Y rectificar La información Que sobre nosotros Haya en bases de datos Las bases de datos Más conocidas Por el ciudadano Son básicamente Las del sector financiero Las que nos cuentan Nuestra vida crediticia Esta vida crediticia Cuando uno No paga Alguna obligación Eso queda Con un reporte negativo Y si uno va a ser Sujeto de crédito O va a ser Algún negocio Incluso En algunos casos Si uno va a buscar Un empleo Ese reporte negativo Va a afectarlo Gravemente En esa aspiración Muchas veces Esos reportes negativos Nacen De reportes erróneos Dicen que David Barguil Está en mora En alguna obligación Cuando no es cierto En otros casos Nacen de suplantaciones Que es un caso Muy delicado Cuando uno va A sacarle Fotocopia A la cédula Y uno es muy Descuidado Deja la cédula Le sacan fotocopia Y uno no se da cuenta Y le sacan dos Tres fotocopias más Y con esas fotocopias Luego por ejemplo Sacan programas De telefonía celular De televisión por cable Y eso se llama Suplantación Pero esa suplantación Afecta al ciudadano Y lo puede dejar Años por fuera Del circuito crediticio Porque es muy difícil Que estas entidades Rápidamente Entren a subsanar Ese error Y a solucionarle El problema Al ciudadano Voces del Senado La senadora Del partido Centro Democrático María del Rosario Guerra Inicia su legislatura 2018-2022 Radicando proyectos De ley Que buscan Eliminar Beneficios Judiciales Administrativos Para quien cometan Delitos sexuales Y optimizar El sistema De responsabilidad Para adolescentes Con la reducción De la edad mínima De responsabilidad penal Y el fortalecimiento De sanciones A residentes Entre los 16 Y 18 años Esto con el fin De promover Cultura Y respeto Por la autoridad La senadora María del Rosario Guerra Radicó dos proyectos De ley Y el primero Tiene como objetivo Retirar los beneficios De libertad O rebajas de pena A todos los condenados Por acceso carnar violento O acto sexual violento O abusivo Así lo afirma La senadora Del partido Centro Democrático Proyecto que busca Endurecer Endurecer La pena Para aquellos Que violen A mujeres Y por supuesto Los niños Y los adolescentes ¿Cómo? Eliminando Cualquier beneficio Porque estudien O porque publiquen Un libro O porque trabajen Que reciban La pena máxima Y esa pena No tenga ninguna reducción No podemos seguir Permitiendo las violaciones A las mujeres Como tampoco Podemos seguir Permitiendo Tanto niño Violado Y maltratado Por eso La justicia Tiene que actuar Y tiene que actuar Rápido Y por eso El proyecto También tiene previsto Una gran estrategia Cultural Para que en la sociedad Colombiana Se respete Al niño Se respeta Al menor De edad Se respeta A la mujer El machismo No le hace bien A la sociedad Y los mayores Violadores Son los propios Miembros De la familia Que hay que respetar A la familia Y valorar A los niños Así queridos amigos Que desde el Congreso Estoy contribuyendo A que demos Debate Sobre temas Trascendentales Que hoy afectan A la sociedad Asimismo Radicó otro Proyecto de ley Que consiste En disminuir De 14 A 12 años De edad mínima De responsabilidad penal Y quienes estén Entre los 16 Y 18 años De edad Y sean reincidentes Serán privados De la libertad En establecimientos Penitenciarios O carcelarios Durante el tiempo Que le fije la ley Aquel que busca Que los menores De edad Puedan ser Imputados Cuando cometen Un delito Puedan ser Llevados A la cárcel Cuando reinciden En un delito Y son mayores De 16 años Y puedan ser Tener los antecedentes Penales Porque hoy Tristemente Son más de 156 mil Menores de edad Que están delinquiendo Esto siempre va Acompañado De estrategias Pedagógicas Culturales Para que los jóvenes Los menores De edad Tomen conciencia Que tienen Que respetar La constitución La ley La autoridad Y que no paga Dedicarse al crimen Vivencias Anécdotas El lado humano De los congresistas Hoy en Perfiles Hoy en Perfiles Una joven mujer Cartagenera Que desde el pasado 20 de julio Integra la bancada liberal Le gusta estudiar Y llega con iniciativas Que buscan Mejorar la vida De los colombianos En especial La de los niños Y jóvenes No vive en su ciudad Natal Porque la puerta De oro De Colombia Barranquilla La acogió Y la atrapó En su terruño Se deleita Con los platos De la costa colombiana Y pasa su tiempo Libre jugando Con sus hijos Considera que Aunque la imagen De la política No es buena Buscará demostrar Que muchas personas Quieren trabajar En beneficio Del desarrollo Del país Isabel Sánchez Colomna Nos responde ¿Quién es ella? Nos encontramos Con la senadora Laura Fortich Sánchez Senadora Vamos a conocer A los colombianos ¿Quién es usted? ¿De dónde viene usted? ¿Qué quiere hacer Aquí en el Congreso La república? Muchas gracias Isabel Bueno Como tú decías Soy Laura Fortich Sánchez Soy cartagenera Relativamente joven Tengo 35 años Bueno ya Soy senadora De la república Del partido liberal Además la única mujer Que hace representación En esta bancada Bueno Soy administradora De empresas Especialista En mercadeo También tengo Una maestría En administración De empresas Perdón ¿Esas dos Especializaciones Son de qué universidad? En la universidad Del norte Las tres Las tres Son de la universidad Del norte Actualmente Estoy cursando Un programa Un doctorado En proyectos Con una universidad Española Y bueno Vengo Adelantando Unas iniciativas De ley Una tiene que ver Con la reforma Una reforma Al proyecto De ley Que tiene que ver Con la ruta De atención A las mujeres Víctimas De la violencia Y otra que tiene que ver Con las comisarías De familia También estoy retomando Dos proyectos Que no se han aprobado Que son el de la ley De costas Y el de las prestaciones Sociales Para los taxistas Y el tema De los medios De transporte público Esas son como iniciativas Que en este momento Estoy adelantando Y próximamente Aspiro a presentarlas Y bueno Mi compromiso Con todos los colombianos Trabajar Yo siempre Bueno como madre De dos hijos De Alana y David Alana Alana y David Pues tengo Tengo un compromiso Con todos los niños De Colombia Quiero trabajar Para que sigan Defendiendo sus derechos Que lastimosamente Colombia Es un país Donde Los derechos De los niños Pues no No son los más respetados Está el tema También de la juventud Digamos Uno ve que Se están perdiendo Muchos jóvenes En nuestro país Y lo que queremos Es que todos los jóvenes Colombianos Tengan oportunidades Porque todos merecemos Y tenemos cabida En Colombia También está el tema De la mujer El tema De la igualdad Que los derechos De hombres y mujeres Sean iguales Y también El tema De la creación Y generación De empleo Quiero trabajar También El fortalecimiento De las finanzas De las finanzas Territoriales Con el propósito De que cada región Y cada departamento Pues cuente Con los recursos Necesarios Para sacar adelante Los diferentes Proyectos necesarios Para el desarrollo De cada región Digamos que Ese es En términos generales Lo que Quiero trabajar Y que ya vengo Trabajando también Y bueno Quiero demostrar también En el Congreso De la República El rol De la mujer Que se vea Pues también Tenga una huella Impresa En el trabajo Que se haga En el Congreso Y demostrarle A todas las mujeres Colombianas Que todas tenemos Las capacidades Pues para ser parte De cualquier cargo O cualquier representación En cualquier ámbito También es un reto Importante Demostrar El rol de la mujer En la sociedad ¿Usted por qué cree Que se da tanta discriminación Aquí con la mujer En Colombia? Yo creo que eso Es algo que viene Pues desde hace mucho tiempo Es un tema también Cultural Y por eso Además del tema Digamos legislativo También tenemos que Trabajar en la educación En la educación Hacia la igualdad No solo a la mujer Sino un tema De inclusión Social Que todos Seamos conscientes De que todos Tenemos derechos Y que todos Tenemos cabida En esta sociedad ¿Una mujer tan joven Como usted se mete En la política Que tiene tanto Un nombre tan negativo En nuestra sociedad? Bueno precisamente Ese es un reto importante Demostrar que Digamos que Aunque la imagen De la política Pues no está bien vista En este momento No solamente en Colombia Sino en todas partes Del mundo Pues sí demostrar Que sí Existen Pues personas Que de verdad Queremos trabajar Y yo sé que Hay muchos casos En la política colombiana Muchas personas Que sí están trabajando Y contribuyendo Con el país Entonces mostrar Esa nueva imagen Y esa nueva cara Usted es de Cartagena Pero vive en Barranquilla Sí Yo soy cartagenera Adoro Cartagena 17 años Viviendo en Cartagena Luego pues Me trasladé A vivir a la ciudad De Barranquilla Para estudiar Mis estudios universitarios Una ciudad espectacular Que me ha acogido Tremendamente O sea He elaborado En Barranquilla Desde el momento Que salí a la universidad Pues tuve esa oportunidad Además me casé Con un barranquillero Y mis dos hijos Son barranquilleros Entonces Qué más vínculo También con Barranquilla Por supuesto Con toda la costa Y con todo el país Yo amo a mi país Y voy a trabajar Por todos los colombianos Pero como buena cartagenera Le gusta la comida costeña Y además que vive en Barranquilla ¿Qué comida le gusta A la senadora Laura? Bueno Me encanta mucho La posta cartagenera Yo creo que eso es una Me gusta mucho Por supuesto El pescado Pero me gusta frito Más que todo El pescado frito El arroz El arroz de coco Bueno La gastronomía colombiana Realmente es espectacular Y la costeña Y de verdad Que me gusta mucho La comida Por eso me tengo que cuidar Mucho por el tema De conservar la figura Tiempos libres ¿Qué hace usted senadora? Trato de compartir Mucho mi tiempo libre Con mis hijos Porque esa es mi prioridad En este momento Las mujeres Digamos además De nuestro trabajo También pues dedicamos Mucho tiempo A un trabajo Que yo creo que a veces Es hasta más difícil Que cualquier otro Que es el del hogar Que no podemos descuidar además Y mis hijos Tratar de formar A mis hijos En valores Y en principios Creo que es mayor Contribución Para la sociedad Que cualquier otra Entonces ese es Mi joven principal Mis hijos Que los adoro Con todo mi corazón Y mi familia Bueno como costeña Me imagino que Ama mucho el mar Bueno sí Amo mucho el mar No soy de bañarme Mucho en el mar Pero sí Sí me encanta Y bueno Y por eso también Tenemos la iniciativa Que queremos rescatar De la ley de costas Precisamente Para la protección Y utilización No solamente De las costas Digamos Del Caribe colombiano Sino del Pacífico colombiano Sí ¿Qué más podemos decirle A los colombianos De la senadora Laura? Ya sabemos A qué dedica Su tiempo libre Sabemos Por qué Entró A la política Pero es posible Que pronto se quiere decirle Amante a la literatura Le gusta cantar ¿Qué otras cositas Quiere Para conocer? Bueno No he explorado Muchos talentos míos Bueno Yo tuve una faceta De deportista Fui deportista Digamos En mi adolescencia Fui de la selección Bolívar de baloncesto Y también practiqué Muchísimos deportes Ahora trayendo Precisamente La actualidad Que estamos En los Juegos Centroamericanos Y el Caribe Que precisamente Se están desarrollando En la ciudad de Barranquilla Bueno También hice parte Digamos Fue mi primer trabajo Hice parte Del comité organizador De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Que se cruzaron En Cartagena Hice parte De la sede De Barranquilla Me gusta mucho El deporte Y veo en la cultura Y el deporte Digamos Soluciones importantes Para la formación integral De niños y jóvenes En Colombia Y por supuesto Para los adultos también Porque eso hace parte Del esparcimiento Y la recreación Para que también Llegamos a una vida Digamos Sin tanto estrés Y bueno Digamos que esa fue Una faceta Que me encantó mucho Y que sigo Pues también Que quiero fortalecer El tema del deporte Y la cultura En la parte humana Hay muchas cosas Que a veces queremos corregir ¿Qué quiere corregir La senadora? ¿Qué quiero corregir De mi parte humana? Bueno En la parte social Digamos que me he encontrado Con tantas situaciones Y estoy trabajando Por controlar Más mi emoción Frente a las situaciones Y más bien Trabajar Por contribuir A que se solucionen En ese tipo de problemáticas Que hay en la sociedad Digamos que cuando tú Cuando tú te enfrentas A las problemáticas sociales Eso te afecta Mucho emocionalmente Pero digamos Es bueno que te afecte Y que sea sensible Pero también Que eso no te quite El espíritu Para que tú Ese tiempo Lo inviertas más bien En trabajar Por la comunidad Entonces yo pienso Que de pronto Esa parte Al inicio Me afectaba mucho Y estoy trabajando Más bien Por buscar soluciones Buscar soluciones ¿Le gusta el vallenato? ¿Le gusta bailar salsa? ¿O la champeta? No soy tan buena bailarina O sea soy mala costeña En ese aspecto Porque no soy tan buena bailarina Pero digamos Que sí Me gustan Todas O sea me gustan Todos los géneros musicales Me gustan Todos los géneros musicales Y por supuesto El vallenato Me encanta Y bueno Digamos que No es que sea cantante Pero digamos Que también me gusta O sea tengo buena voz Digamos así No para ser cantante Pero sí digamos Me defiendo No vamos a poner a cantar No vamos a poner a cantar No hice eso Si no Bueno senadora La vemos tan llena De proyectos De vida De tantas cosas Por nuestro país ¿Qué le gustaría decirle A esas mujeres Que no confían en ella Que no tienen fe En el país Que se sienten tristes Y frustradas? Sí efectivamente Yo creo que hay que Imprimirle todos los días El positivismo Y la esperanza Para poder salir adelante Que mujeres Y hombres Y niños Tenemos que pensar Y trabajar Por un mejor futuro Soy de las que pienso Que la felicidad No se busca O es algo que se busca Digamos al final De la vida O que uno trabaja Por buscar la felicidad No La felicidad está presente En todo momento Y hay que saber Disfrutar la vida Y buscar la felicidad En cada detalle Que permanentemente Vivimos Nada más el hecho De despertar Es un motivo De felicidad Y de esperanza Todos los días Muchas gracias Muchas gracias Voces del Senado Voces del Senado Arroba Senado Arroba Senado Arroba Senado.gob.co Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Pueden conectarse Con nosotros A través de las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden El usuario En Facebook Es Senado Colombia Igualmente En Youtube Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado God Code Utilizando el numeral Voces del Senado Este programa Se realizó Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Bertrán La coordinación De quien les habla Maric Zapardo Trabajo periodístico De Laura Munevar Un feliz sábado Para todos Nos sintonizamos Mañana A partir de las 7 y 30 De la mañana Recuerden Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De Colombia